Bueno, molito, estamos aquí para presentar ante el CNE un reclamo ciudadano. El organismo persiste en la mora. No ha sido hasta ahora capaz de responder de acuerdo a lo que releva de los derechos ciudadanos. Aún estamos esperando que se presente el calendario para iniciar los mecanismos, el protocolo que conduce a la activación del referéndum revocatorio. Vale decir, no están cumpliendo la constitución. Hemos venido hoy un grupo de ciudadanos, el Movimiento por el Revocatorio y algunos otros más, a hacérselos saber, a recordarles el deber que tienen. Es un asunto que, como ha bien sido dicho varias veces, no solo es constitucional, es más, es un derecho humano reconocido en todas partes. Queremos simplemente que se cumpla la constitución. Que el artículo 72 tome vida. Que el artículo 62 igualmente se haga corpóreo, tangible. Y por eso estamos aquí los ciudadanos. Queremos referéndum revocatorio. Queremos además un referéndum revocatorio sobre las siguientes bases. Para que haya paz social. Para que haya confianza institucional. Y para que haya ilusión y esperanza en el porvenir por parte de los venezolanos. Ahora, ese referéndum revocatorio tiene que estar, sin embargo, contextualizado. No se trata de hacerlo como en el 2016. Creando una serie de mecanismos que lo demoran hasta hacerlo finalmente susceptible de ser suspendido por cualquier travesura. Señor Maduro, es con usted. El artículo 236 de la constitución establece como primer elemento el deber suyo de cuidar, defender y asegurar el cumplimiento de la constitución. Está en sus manos. Esto no es un asunto que parezca de otra manera, simplemente para revocar a Maduro. Es la oportunidad que los venezolanos tenemos de reunirnos y democráticamente, pacíficamente, electoralmente, constitucionalmente, resolver una problemática en la que estamos metidos en que el país languidece. No creemos en esas cifras que han sido dadas en el discurso del presidente Maduro. Caramba, nosotros nos sostenemos en el ambiente académico con los trabajos de Encovi, que revelan una situación distinta, y con los informes de la banca internacional, que tampoco son coincidentes con los anuncios presidenciales. Pero lo importante, amigas y amigos, gente de los medios, para que ustedes mismos puedan asegurar su misión, es que nos constitucionalicemos, que se revise la normativa por la cual puede procederse a esta convocatoria. En el curso de la semana que viene, acabamos de hablar con el rector Picón, y está en consultoría jurídica, pero desde hace tiempo, señores de consultoría jurídica, señores rectores, no pueden demorar el ejercicio del derecho político contenido en el capítulo cuarto del título tercero de la Constitución, sin desfigurarse, sin dejar de ser confiable ante los venezolanos. Y finalmente, esto es un acto ciudadano, unitario, humilde, modesto, sin gente que está aspirando o esperando cargo. Somos simplemente aquellos que creemos que el país necesita destrancar el juego, y que debe hacerlo sobre la base de decidir en su corazón y su conciencia, si quiere seguir con esto, o si por el contrario, quiere pasar la hoja e iniciar una nueva ruta. Abogado, hoy el rector Enrique Márquez indicaba que mover debería ser habilitado para poder activar el referéndum revocatorio, para además realizar la solicitud. Pues acompañamos el criterio de Enrique Márquez en el sentido de que el organismo se manifieste. Nosotros desde el 25 de mayo del año pasado consignamos los documentos, los instrumentos y la solicitud formalmente para que nos permitan constituirnos como grupo ciudadano. Pero está en mora el Consejo Nacional Electoral, se demora. Me vienen al espíritu algunas dudas. Caramba, ¿no será que piensan hacer lo mismo que en 2016? Ojalá, así no sea. El país quiere votar, el país quiere decidir, el país quiere pacíficamente establecer su ruta y no que se la impongan en medio de torpezas, de hierro, de errores y de fracasos que además se presentan como éxito. Mientras buena parte del país tiene hambre, tiene sed, tiene miedo, no tiene luz, no tiene gasolina, no tiene gas y sobre todo ha visto comprometida su confianza y su fe. No tiene respuesta, no tiene respuesta, el CNE que tiene planteado hacer.